Música Presentan sello hecho en la República Dominicana que identifica productos de manufactura local. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipines presentó el sello hecho en la República Dominicana con el apoyo del sector privado, el cual permitirá a los consumidores nacionales y extranjeros identificar los productos de fabricación local, así como a elevar la identidad de lo fabricado en las industrias de manufactura local o zonas francas. El acto estuvo encabezado por el Ministro Víctor Ito Bisonó y el Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, quienes destacaron que 29 industrias cuentan con la autorización para el uso de este sello. De su lado, Julio Virgilio Brache, Presidente de la AIRD, indicó que con esta iniciativa se incrementa el valor agregado de los productos con un sello que agrega un valioso intangible reflejado en el prestigio de lo hecho en la República Dominicana. Este sello distintivo protegido está registrado acorde a la Ley 20-00 sobre propiedad industrial de la República Dominicana y está complementado por un manual de uso e identidad gráfica para su aplicación por parte de las industrias interesadas. La emisión de la licencia del uso del sello hecho en la República Dominicana no tiene costo, es de carácter voluntario y se solicita en la ventanilla virtual del MIG, ventanillavirtual.mig.gov.do a través de un formulario. Hoy, junto a ustedes, como testigo y aliado, lanzamos Hechos en República Dominicana, un sello que representa los productos con pasión y que son manufacturados en nuestra tierra, por nuestra gente, para el mundo con un símbolo auténtico de la dominicalidad.